Con el fin de contribuir a la preparación de los empresarios para enfrentar los retos que demanda la actual crisis y poder apoyar la recuperación de la economía, la Cámara de Comercio de Cartago tiene preparado para los próximos días varios programas. Uno de ellos es Avancemos, el cual está dirigido a los empresarios que ya llevan algunos años con sus negocios. Próximamente vamos a tener un programa que se llama Avanza, que ya es un programa para empresarios que ya tienen más de tres años, donde ya van a tener componentes de innovación, de internacionalización, de habilidades blandas. Vamos a tener también acompañamiento en factores críticos que según un diagnóstico que les hagamos a ellos se les vea reflejado. Vamos a tener el programa otra vez Mi Negocio en el Mundo Digital, donde se les va a enseñar a ellos herramientas digitales para que vendan. No es solamente formación sino acompañamiento. Vamos a tener un programa para las entidades sin ánimo de lucro, donde los vamos a acompañar en temas de tributaria, mercado social y proyectos. La entidad Cameral también realiza varios programas con los cuales se beneficiarán los emprendedores de la región. Donde vamos a tener acompañamiento, vamos a tener formación virtual, vamos a tener seguridad alimentaria y capital semilla, vamos a tener también clínica de ventas. Estamos en este momento también en un programa de emprendimiento para mujeres, en alianza con la Fundación WWV, que se llama Yaru, donde también tienen componente de formación en temas de emprendimiento, en temas de innovación, en alfabetización digital y vamos a tener también una feria. Recuperada la movilidad en las vías, en este mes se reiniciarán igualmente los programas de impulso al turismo. Y con el turismo vamos a reactivar el programa Destinos Mágicos, que lo teníamos suspendido por temas que se dieron de movilizaciones sociales, pero ya ahorita en julio volvemos con el programa que es dirigido al turismo. También se le dará un nuevo impulso a la campaña Yo Compro Local, con lo cual se incentiva a hacer las compras en el comercio de Cartago. Estamos invitando a los empresarios a que se vinculen en esta campaña de reactivación. La idea es que logremos rifar una moto, BWIS, todo el comercio, incentivando a los clientes en que compren local. ¡Gracias!